Oigan, vamos a tocar otro tema porque Marta Figueroa, pues se ha convertido ya en la consentida del programa hoy. Y es que a raíz de la lamentable muerte de Magda Rodríguez, pues hay cambios, ¿no? Sí. Hay cambios en este momento en la producción. Está Nino Canún Jr. Y uno de los cambios de esta producción, pues es que a Marta ya le están dando mayor peso. O sea, Marta realmente ya le están dando una importancia dentro del programa, lo cual no lo tenía. Por ejemplo, cápsulas de las telenovelas. Los narra ella. Los narra ella como debió ser desde el principio. Si tienes a una persona de espectáculos, pues úsala, ¿no? Claro. Ella es la que debe dar los espectáculos y todo lo relacionado con este tipo de temas. Y a tus otros conductores, llévalos a otras secciones. Y sobre todo, déjalos decir lo que tienen que decir, ¿no? Porque ponen a Andrea, ponen a Galilea, ponen al negro a dar espectáculos. Pues todos son sus compas. Y luego no saben a veces ni cuánto es uno por uno. No van a criticar a nadie. Todo el mundo va a estar guapo. Todo el mundo va a ser el super actor. Todo el mundo tiene una personalidad maravillosa. En cambio, si ponen a alguien de espectáculos y le quitan el filtro, o sea, no lo censuran. Ajá. Va a brillar y va a subir. Claro, claro. Va a subir la sesión, claro. Entonces, en el caso de Marta Figueroa, pues ya le están dando más relevancia. Creo que le están dando más días. O sea, Marta, de veras, muy bien, ¿eh? Muy bien en esta cuestión. Ahora, lo que no muy bien es que Marta Figueroa, mira, resulta que su hijo, Alex, el tocayo, le gusta cocinar. Y entonces él hizo el casting para MasterChef. Sí. Yo no sé, te voy a explicar una cosa. Yo no sé si Marta Figueroa le dio mucha promoción a este casting creyendo que entre más promoción tuviera su hijo, había más posibilidades de que entrara al reality. Y iba a ser el paro. Ajá. Que la presión mediática o el que se hiciera tan famoso le ayudaría. Ocurre algo. Pero MasterChef es todo lo contrario. O sea, en MasterChef no se busca justamente eso. Para que no se entienda como un favoritismo, como esto. Totalmente ahora, pues bueno, no fue elegido. Alex no es de los elegidos. No quedó en el programa. Y Marta Figueroa dijo lo siguiente contra el productor de dicho programa. De que sé cocinar, sé cocinar. Y de que tengo buen sazón, tengo buen sazón. Entonces, yo siento que sí me merecía un lugar. Claro, pero pues muchas veces los que eligen no es gente que sabe cocinar ni nada. Y ellos tienen sus propios criterios. Quién sabe qué es lo que estaban buscando. En fin. Y hay otros programas. Ahora, que estamos ardidos. Alex, no sé. Yo, ardidísima. O sea, yo sí, me caigo del ardor de que los quiero matar. Solamente con el productor, el productor Hernán. Ay, qué pesado. No quiero tocar ese tema, pues es un pesado. Voy a seguir con el pollo. Bueno, yo les sigo contando. Bueno, el caso es de que cuando Alex hizo el casting, de repente tenía que venir una segunda llamada. Una segunda llamada para continuar con la... Pues ir pasando como los controles, los retenes y demás, ¿no? Ir avanzando. Y entonces, un día Alex me dice, ma, no sé qué, van a dar información de los castings. Porque pues nada, nada más les decían, sube tu casting, inscríbete y en esta forma mándala. Y te decían, estás, este, ya, estás inscrito en el, pues ahí, en el casting de aspirantes. Y ya, ¿no? Pero no te daban a hacer cuenta yo, así de como antigua. Yo, no te dieron el número de folio, pero bueno, no había nada. El caso es de que, bueno, ya va Alex. Este, y un día me dice, ma, van a, van a ver un live con este cuate, Hernán. No sé qué es el productor. Y van a decir cosas del programa. A lo mejor dicen, ¿cuándo va a empezar? Porque no sabían nada. No sabían nada como en hace un par de meses, ¿no? Un mes y medio, no sé. Este, a ver si dicen algo, cuándo va a ser, o cómo van a elegir, o si... Algo. Y entonces lo estábamos viendo así, todos emocionados. Y de repente, nos quedamos helados porque el cuate, como que le preguntaron ahí, como ustedes, empezaron a preguntar cosas. Y entonces, una pregunta. Ah, y los famosos van a entrar o no? Bueno, los famosos se referían a Alex y se referían al hijo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo se llama, Gordó? Este... ¿Cómo se llama el hijo de Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. Ah. Se llama, es, es, es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, exacto. Pues yo, ¿cómo se llama? Pero no le, no hicieron una pregunta de esas. Como que él solito, él solito lo sacó a colación. Estaban hablando de, de otra cosa. O sea, le hice una pregunta de, este, los outfits, de qué outfits va a tener la Chef Betty, una cosa así. Ah, que era gordota. Y... Como yo, y ya es flaca y pelirroja. Y era, que es que guapa. Y de la nada, como que, él empezó a hablar y decía, ¿y ustedes han oído de estos pseudo celebridades, no sé qué, que van a entrar al programa? No. Yo soy el detractor número uno. Primero voy a conocer a todos los personajes enigmáticos de México. Y luego voy a meter a los parientes del TV y novelas. Si no, dice, a los parientes del, del, del TV y novelas o de las novelas. Pero hace así la mano es todo expectivo. Y yo, ¡oh! Y luego el otro le dice, como que empiezan a decir, él y el chef, el chocolatero, este, ¿cómo se llama el chocolatero? José. José Ra, este, el chef José. Y entonces empieza a decir, este, sí, ¿por qué? Y el otro le dice, ah, sí, claro, es el hijo de Marta, ¿no? De Marta Figueroa. Y voltea la, le dice, ¿qué es Marta Figueroa? ¿Qué es? Yo no sé qué es eso. Puta. Sí, muy mala onda. Y aparte también. ¿Lo quería? También le estaban diciendo que, este. Ya me voy a calmar porque. Ok. Ok. Bien, es Marta Figueroa. Resulta que ya hay varios casos que aseguran que el productor es medio complicado, ¿no? Que el productor, ya ves que la, la de Chihuahua, Nayin, Nachin, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este, la de Chihuahua. Sí, la de Chihuahua, claro. La que sacó un video que tiene como medio millón en contra de José Ra, ¿no? Y luego volvió a hablar mal de MasterChef y es lo que le va a funcionar a esta chava. Y entonces, ella dijo también que el productor era muy especial. Ahora, yo sí creo que, a ver, sí está bien. O sea, en el sentido de que finalmente abrieron el casting y en ese, en esa, en eso de abrir, se pudo, se puede colar gente, hijos de famosos. Pero también, ¿qué culpa tienen ellos, no? O sea, el hijo de Cuauhtémoc, ¿qué culpa tiene del papá que tiene? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no le vas a truncar una carrera o no le vas a truncar un sueño por ser hijo de. O estoy mal. No, pues, totalmente de acuerdo. O sea, son vidas independientes, ¿no? En este caso, Alex es una persona independiente, es mayor de edad y, pues, sí, es hijo de Marta. Y, pero, pues, ni modo, pues, es hijo de Marta, ¿qué quieren? Y por eso, al parecer, por eso no entró según Marta. Pues, sí, porque el productor en el en vivo que hizo en Instagram, pues, lo dijo. Que no iba a elegir a los del TV y novelas. Ok. Ok. ¿Y qué? ¿Quién era, Marta? ¿Figueroa? Decía él. ¿Qué tiene de malo el TV y novelas? Ay, qué, qué, qué traen contra el TV y novelas, si es una revista bien chistosa. ¿Cómo ves, Jesús? Pues, 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 no, está bien, no debe haber este, ¿cómo se dice? Privilegios. Lo que debió, lo que debió haber hecho es demostrar su talento, formarse como todo mundo y no esperar que por ser hijo de Marta Figueroa. Lo hizo. Pero entonces, ¿cómo supieron que era hijo de Marta Figueroa? Ah, bueno, es que como el casting era digital. Ajá. Tú subías tu casting. Sí. Entonces, él subió su casting y todo, y entonces, Marta por apoyarlo, ahí fue la mamá, no la mamá. Ah, bueno. Es que, bueno, es que para las mamás siempre vamos a hacerlos más valientes. Fíjate, en lugar de apoyarlo, pues, le vino a fregar la audición. Por eso yo decía al principio, yo sentí que Marta, a mí me parece esto, ¿eh? Que la mentalidad de Marta era, lo voy a subir y voy a generar más ruido y lo voy a apoyar, pero en realidad fue al contrario. Pues, le echó para atrás. Paró la entrada, claro. Le echó para atrás. Pues, entonces, ahí el error es de ella, ¿no? Sí, sin saber, por apapachar a su hijo.